Matrimonio eterno Que todavía escucho cuando pienso ser feliz Y que ensordece y trae de nuevo el sufrir Y si me muero vete y escóndete Porque verán tus huellas todavía sobre mi piel Si yo exagero es pa' que me entiendas bien Y aquí en mi pecho solo existe una mujer Tu amor eterno salió a ser temporario y venenoso Pero tú sigues siendo para mi amor eterno Salió a ser temporario y venenoso Muero, sin ti yo no quiero vivir Quiero que tú sepas que yo sigo siendo fiel Al aprendizaje que nuestro amor pudo ver Y todas las promesas que no pudiste cumplir Son las cenizas que ahora bautizan el deslil Y si me muero vete y escóndete Porque verán tus huellas todavía sobre mi piel Si yo exagero es pa' que me entiendas bien Y aquí en mi pecho solo existe una mujer Amor eterno salió a ser temporario y venenoso Pero tú sigues siendo para mi amor eterno Salió a ser temporario y venenoso Muero, sin ti yo no quiero vivir Tu amor eterno salió a ser temporario y venenoso Pero tú sigues siendo para mi amor eterno Salió a ser temporario y venenoso Muero, sin ti yo no quiero vivir Amor eterno salió a ser temporario y venenoso Pero tú sigues siendo para mi amor eterno Salió a ser temporario y venenoso Muero, sin ti yo no quiero vivir Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor